Bajo el lema Open for Collaboration se celebra la Semana de Acceso Abierto a Nivel Internacional, conmemoración a la que un año más se ha sumado la Biblioteca de la Universitat Politècnica de València con una jornada en la que ha participado la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinadora del Grupo de Trabajo Español de Acceso Abierto a la Ciencia, Remedios Melero. Nos dedicamos sobre todo a análisis de políticas institucionales sobre acceso abierto, no solamente a nivel nacional, sino internacional, las revistas, análisis de políticas de explotación, de derechos de explotación, perdón, y repositorios. La Ley de la Ciencia en España y el Horizonte 2020 en Europa ha generado un marco en el que el acceso abierto es ya obligado cumplimiento para las publicaciones resultantes de proyectos financiados. España más o menos ha seguido, empezó un poquito más tarde con respecto a Europa en cuanto al movimiento de acceso abierto, pero prácticamente hoy en día pues alrededor del 80% de las universidades tienen sus repositorios, pues hay todavía reticencia de los autores a veces porque no tengo tiempo, porque tienen miedo a infringir alguna ley del copyright y todo eso, pero bueno el avance es bastante, digamos, ahora vamos en paralelo con el resto del mundo más o menos. El acceso gratuito online y la eliminación de las restricciones de copyright son objetivos del acceso abierto, lo que se traduce en visibilidad y reutilización. Esa visibilidad que da y ese potenciar esas políticas o esas directrices de acceso abierto, lo que hace es que parte de esa investigación que se está, digamos, poniendo en lugares privados, por decirlo de alguna manera, pues que retorne a la universidad o al centro de investigación donde se encuentre. Durante la jornada, los responsables del Servicio de Biblioteca y Documentación Científica de la Universitat Politécnica de València han explicado cómo están implantando el acceso abierto y las nuevas formas de publicación. Cabe recordar que la biblioteca es la encargada de gestionar RIUNET el repositorio institucional de la Politécnica. El repositorio está montado de forma que el investigador no tenga que hacer un noble esfuerzo archivando sus publicaciones en Xenia y por otra parte en el repositorio, sino que se funciona a través de una pasarela. El investigador simplemente deja los resultados de su currículum en la aplicación CRIS, en Xenia en nuestro caso, y a partir de ahí ya, a través de una pasarela, llegan al repositorio. La jornada sobre acceso abierto en la Politécnica de València ha contado también con la colaboración de la Escuela de Doctorado de la UPV.